Bueno, ahí están los detalles de esa muy esperada audiencia que hizo la Comisión de la Verdad, en este caso con víctimas del secuestro por parte de las FARC, y que tenía como uno de los elementos más esperados ese encuentro que se dio en la parte final del acto entre Rodrigo Londoño por una parte e Ingrid Betancourt por otra parte, el victimario y la víctima, en este caso de uno de los secuestros más sonados de esta historia reciente de la guerrilla en Colombia. Un encuentro que no se dio físicamente en la medida en que cada uno subió a la tarima en un momento distinto, pero que evidentemente sí convocó en un mismo recinto, con miradas a pocos metros de distancia de unos a otros y de ellos hacia ella. Y en este caso yo creo que vale la pena destacar, por una parte, una diferencia en las posiciones de los miembros de las FARC. Algunos de ellos pidieron perdón explícitamente. Cuando Carlos Antonio Lozada intervino y se iba bajando de la tarima, alguien le gritó desde el público no va a pedir perdón y él dijo de manera para algunos muy arrogante, para otros aparentemente sensata, creo yo que estaba más del lado de la arrogancia, no voy a pedir perdón para convertir eso en un acto periodístico, ya hemos pedido perdón muchas veces, ya llegará otros momentos de pedir perdón. Bueno, no pidió perdón una vez más en este caso. Pero concentrémonos en lo que dijo Ingrid Betancourt porque creo yo que es muy relevante, dada la importancia de la víctima desde el punto de vista político, porque obviamente todas las víctimas de secuestro son igualmente importantes, pero desde el punto de vista político con mayor resonancia que otros casos por lo menos. Lo primero es que enfocó su discurso y sus mensajes hacia las FARC desde el punto de vista emocional. Dijo que le extrañaba mucho no ver que los miembros de las antiguas FARC no hubieran llorado mientras todas las víctimas en ese mismo recinto estaban llorando. También dijo que mientras los miembros de las antiguas FARC no tuvieran las mismas pesadillas que estaban teniendo sus propias víctimas durante todos estos años, no podía haber una conjunción, un encuentro, una comunión de ambas partes para tratar de explicarle al país qué era lo que había pasado. Por una parte, ese rasgo emocional en el que concentró ella su análisis fue secundado igualmente por el padre de Ruh cuando al cerrar el evento le dijo a las FARC si ustedes quieren ganarse el favor, el respaldo, la comprensión del pueblo colombiano, tienen que hacerlo por la vía de ganarse su corazón, no por la vía de discursos políticos y plataformas políticas grandilocuentes y cosas de ese estilo. Una segunda cosa que vale la pena destacar de lo que dijo Ingrid Betancourt, hizo énfasis en la reparación y lo dijo explícitamente como lo habría podido decir en otro discurso distinto a un discurso tan emocional como este, dijo directamente no es el Estado colombiano el que tiene que reparar, tienen que reparar ustedes y les dijo dónde están, les preguntó dónde están las ganancias del narcotráfico, esas ganancias tienen que salir a flote. Creo yo que una vez más que aparece desde distintos lados ese mismo interrogante, esa misma demanda a los miembros de las antiguas FARC, creo que es un punto que vale la pena destacar y que los vuelve a poner a ellos en evidencia ante esa demanda de la sociedad civil. En tercer lugar, ese señalamiento a algunos políticos cuando ella dice que la ideologización de las posiciones, el que la gente se deje llevar por posiciones ideológicas deshumaniza a la gente, la hace perder sus dotes de ser humano y fuera de eso las hace enredar en disputas polarizantes de este estilo. Y no solamente se refería al pasado, se refiere también al futuro, cuando dice que cualquiera que siga adelante llamando a esa ideologización del debate político en adelante, conservará y reproducirá los mismos esquemas que hemos vivido hasta el presente. Y finalmente, ese llamado a que no se olvide, es decir, de aquí en adelante construir un capítulo distinto, pero hasta acá no olvidar lo sucedido. Dijo, esto se tiene que enseñar en los colegios, en las escuelas, porque solo entendiendo lo que ha pasado se puede construir un país hacia el futuro. Y yo creo que ahí vale la pena destacar algo muy importante que hemos señalado en este noticiero. El perdón no significa olvido, el perdón significa romper una relación con el victimario en dos sentidos. No dejar que el victimario siga dominando la vida de la víctima mediante sentimientos de resentimiento, de venganza, de intención de hacer daño, porque la vida de la víctima se vuelve solamente eso. Solo rompiendo y perdonando se logra hacer que esa víctima tenga una vida nueva. Y aparte de eso, que rompa el pasado de lo que va a ser el futuro y la construcción del futuro. Pero eso sí, lo dijo el padre de Rue, lo dijo Ingrid, lo dijeron todos los que pasaron por ese auditorio. Perdonar no quiere decir ni olvidar, ni quitar responsabilidades al otro, ni aparte de eso quitar ese sentido de que lo que sucedió fue muy, muy importante. Pero no dejar que eso que sucedió termine gobernando la vida de todo el mundo hacia adelante. Vamos a ver qué significa a la larga este capítulo que sucedió el día de hoy en la Comisión de la Verdad en esta reconstrucción de tejido social y tejido de fraternidad en el país hacia adelante.